Estamos en estos momentos con Lali Giorgio. Lali, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariel. Comentanos un poquito todo esto que se vivió recién aquí frente al Palacio Municipal. Bueno, la verdad que emocionado realmente porque hace dos años solamente que se creó esta escuela, es muy joven y tuvimos más de 300 egresados en este acto, entre lo que son los cursos de capacitación en oficios y también los cursos de capacitación en música. Y bueno, son cursos que dan una rápida salida laboral, los de oficios, que son gratuitos, son para todos y todas y nacen con ese espíritu, de dar la oportunidad a todos los libreños de tener una herramienta para poder insertarse en el mercado laboral. En algunos casos en relación de dependencia y en otros casos por cuenta propia. Lo contaba hoy una profesora que antes de terminar el año vino una persona que tiene un taller de refrigeración a hablar con ella porque necesita tres alumnos para darles trabajo, para que empiecen a trabajar en su taller porque tiene referencias del buen nivel con que salen de estos cursos. Entonces para nosotros es una satisfacción. Pero bueno, queda mucho por hacer, vamos a seguir, la idea es seguir creciendo año a año. ¿Aproximadamente con cuántos profesores está contando la Escuela de Artes de Oficial? Tenemos 21 profesores para 16 cursos. ¿Por qué? Porque hay cursos que se dan en la sede central que tenemos acá en Calielyatay y los mismos cursos se repiten en lo que es el predio del Fútbol Infantil, el Gustavo de Berto allá en los barrios y también en el salón de usos múltiples del barrio Las Flores. Entonces tomamos distintos profesores para los distintos lugares y por eso tenemos más profesores que cursos, digamos. La idea es justamente llegar más cerca de los vecinos. En la medida de las posibilidades queremos seguir abriendo sedes en distintos lugares de la ciudad. Por ahí necesitamos de más infraestructura y eso es lo que estamos tratando de ir consiguiendo poco a poco. Justo te iba a preguntar los proyectos para el 2023 con respecto a la escuela. Sí, nuestro principal objetivo es que en cada barrio de Paso de los Libres haya una subsede de la escuela. No es fácil porque hay que tener el lugar, tiene que ser un lugar seguro donde podamos armar la infraestructura para la escuela. Pero estamos buscando, estamos en eso. Por supuesto que esto demanda una inversión, una inversión en recursos humanos, una inversión en insumos, porque la escuela, digamos, es gratuita y además se le brinda insumos a los alumnos. Así que, bueno, la idea es seguir invirtiendo, seguir creciendo y, bueno, poco a poco, ¿no? Somos una escuela muy joven todavía. Muchísimas gracias, Lali. Gracias a ustedes por estar.